12 opciones, one shot, y la pregunta es la siguiente para que usted se gane 12.000 pesos. ¿Qué ciudadanía consiguió Albert Einstein en 1922 luego de haber renunciado a la ciudadanía alemana? Belga, Noruega, Suiza, Sueca, Francesa, Húngara, Estadounidense, Italiana, Española, Austríaca, Griega o Polaca. Bueno, la verdad que no la sé, pero me voy a jugar por estadounidense. Se juega por estadounidense y no tiene ninguna posibilidad de reducir porque esto es bola roja. ¿Usted qué hubiese respondido, Cintia? Estadounidense. Nahuel, estadounidense, Gladys. También. Ah, la mierda, ¿pero qué es esto? ¿Justo estadounidense? ¿También? Sí. Ya, te voy, si no trajiste. Sí, yo no pego con la cita. Johannesburg. No puede tener ciudadanía Johannesburg. Sudafricana. Su respuesta y la de casi todos aquí esos compañeros que se ven que les quieren dar la bienvenida, como diciéndole pobrecita, chiquita, tiquitito, con topa, la profesorita de inglés, tucutú, vamos a hacerle la onda para que se gane 12 lucas. Su respuesta, Victoria, es incorrecta. ¡Boo! Y la de todos ustedes también. ¡Boo! ¿Cuál era? Adquirió la ciudadanía suiza. ¡Boo! Suiza. Albert Einstein rechazó la Alemania y adquirió ciudadanía suiza. Toma pago. Toma pago. Y para Roger Federer, para los dos.